Expectantes de lo que Dios quiere hacer en la Nación, como digo del Bicentenario, se manifestaron los representantes de la Confraternidad de Pastores Evangélicos, encabezados por el Pastor Eugenio Zamorano, al referirse a una comitiva que llega el 23 de octubre próximo a nuestra ciudad. La Nación necesita de una presencia mayor de Dios, y es lo que estamos haciendo a través de esta actividad denominada Unción del Bicentenario, dijo el representante de las Iglesias Evangélicas en nuestra región, agradeciendo a su vez la determinación del Consejo Municipal de declarar visita ilustre a quien encabeza esta delegación, el Pastor Didier Muñoz, impulsor de esta actividad que recorrerá el país. La actividad central consiste en un culto en el día 23 a las 7 de la tarde, y ese lugar en donde se va a hacer lo que vamos a definir. Y durante el día va a haber actos proféticos en distintos lugares, frente al estrecho, oraciones, en el aeropuerto, y otros actos en la ciudad que todavía no están definidos. Esto por el representante es un regalo de Dios también, así como también la fe, la población. Sí, bueno, realmente creemos que estamos viviendo un tiempo especial. Yo hablaba a muchos hombres de Dios a través de muchos años, más de 40 años, que se está hablando que en esta región del mundo, desde el sur del mundo, se enciende una llama, que significa la llama del Espíritu Santo. Resaltó el representante de las iglesias evangélicas que son varios los signos que darán realza a esta actividad, con grandes cultos de oración, que contemplan incluso eventos frente al estrecho de Magallanes, considerando que siempre se ha dicho que desde esta zona se enciende una luz espiritual muy potente, que es la luz del mundo, añadió Eugenio Zamorano, acotando que es un sueño que se quiere ver hecho realidad. Destacó finalmente que el pastor Didier Muñoz hace dos años que comenzó a trabajar en este proyecto, por lo que hoy felizmente se puede ejecutar con el apoyo del municipio, bajo la premisa que todos los cultos tienen su espacio para desarrollar esta actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!